Parábola de los trabajadores del viñedo Mateo capítulo 20 El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana cuando pasaba por la plaza vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie los contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más. Pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros. Y los primeros serán los últimos.